Yo, advención, dice, jajaja Ahora porque no lo miro dice que me hago el mafioso Que tengo dinero que me hago el poderoso Que me andan buscando como un como peligroso Yo me pedo soy, ya no sabe estar celo Ahora porque no lo miro dice que me hago el mafioso Que tengo dinero que me hago el poderoso Que me andan buscando como un como peligroso Me levanto y fumo, me acuesto y fumo Conclusión, me meto estoy echando humo Que no me importa la vida y ninguno Y ellos se preocupan hasta que yo desayuno Me siento fuera de la tierra, ponme el turno Que si tú tienes cien, yo tengo ciento uno Cambiando el tema, saca la mano que te quema Yo tengo talento, tú tienes problemas O tú no sientes la cifra Que yo vengo en el paquete y salgo por la tienda Y yo tengo el bolico, vende mi pelo Es que yo soy el micha con cabeno sin cara Ahora porque no lo miro, dice que el mago es mafioso Que tengo dinero, que me hago el poderoso Que me andan buscando como un combo peligroso Soy yo nervioso, ya tú sabes estar celoso Ahora porque no lo miro, dice que el mago es mafioso Que tengo dinero, que me hago el poderoso Que me andan buscando como un combo peligroso Soy yo nervioso, ya tú sabes estar celoso QÉ QUÉ COSA É, THEN COSA É, TENGO SAÉ, MADAFUACAH Se andan buscando como, como peligroso Hoy yo me espioso, ya tú sabes tan celoso Sala music, Sala music Hoy yo me espioso, ya tú sabes tan celoso You need el que no habla y el mitcha El que no habla y el mitcha Sala music, Sala music, Sala music Sala music, Sala music, Sala music Ya tú sabes tan celoso